Hereda la tierra. Esa fue la primera cosa que me dijeron. La primera vez que me conecté. Tuve un momento de horrorosa revelación. El mundo no era lo que siempre había creído. La vida hasta entonces había llevado... no había sido más que una ilusión. Mi trabajo, mi familia, mis sueños. Todo ello era un engaño. Cada una de las certezas que mi familia y la sociedad me habían inculcado, que no había nada que temer, que todo iría bien, era una mentira. ¿Qué me ocurrió y de qué estoy hablando? Todo tiene que ver con lo mismo. Los monstruos son reales. Existen. Yo los he visto. No me refiero a que las personas pueden ser monstruos, o el lado oscuro del hombre es monstruoso, o la sociedad crea sus propios monstruos. Todo eso es una mierda insignificante. Hablo de criaturas que caminan. Criaturas vivientes en algunos casos, pero no humanas ni naturales. Que existen. Se esconden entre las sombras y se alimentan de la humanidad. Cuando eras un niño y te asustaban las cosas que se ocultaban debajo de tu cama o más allá de tu ventana. Tu miedo respondía a una verdad. Estaban allí. Vigilándote. Esperando. A medida que crecemos, arrojamos sobre nuestros ojos un velo de ceguera. En un esfuerzo subconsciente por permanecer cuerdos. No queremos creer que existen criaturas merodeando en la noche. Pero sí que existen. No espero que me creas. La mayoría de la gente que visita este sitio piensa que soy un demente. Estupendo. No podrían. No podrían creer aunque lo intentasen. Las defensas que sus propias mentes han levantado y las influencias que durante tanto tiempo les han sido impuestas. No les dejarán creer. Mejor para ellas. Que visiten otros sitios. Para aquellos de vosotros que comprendéis que habéis visto lo que yo he visto. Que sabéis lo que yo sé. Mis condolencias. Estamos atrapados entre quienes nos desprecian y piensan que estamos locos. Y las criaturas que son responsables de todo ello. Las cosas horripilantes a las que debemos enfrentarnos todos los días y en especial todas las noches. Pero no estás solo. Déjame ofrecerte algún consuelo. Alguna seguridad. Estás entre amigos. Sé por lo que estás pasando. No puedes mirar a ningún lugar sin ver algo que destroza tu alma. Un grotesco cadáver que cae unida. Un hombre animal arrastrándose. Una persona que sabes que había muerto. O alguna clase de espíritu aferrándose al cuerpo de un inconsciente ser humano. Se esconden y vagan entre nosotros. Sin ser detectados. Eligen a quienes matar. Y a quienes indultar. A quienes reservar para más tarde. Y a quienes devorar inmediatamente. Sin que sepamos lo que está ocurriendo. Bueno. Hasta ahora. Ahora hemos abierto los ojos y los vemos por todas partes. Pero quienes han sido elegidos para ser sus víctimas. No nos escuchan. Allí van solos. Ignorantes hacia su perdición. Déjame adivinar. Tu familia se pregunta. ¿Qué es lo que anda mal en ti? ¿Estás agitado? ¿Estás bien? Tus compañeros de trabajo te evitan últimamente. Eres inestable. Actúas de forma rara. Puede que ya te hayan despedido. Es difícil conservar tu puesto de trabajo cuando atacas a un colega. Por supuesto nadie te creyó cuando trataste de explicar lo que él era realmente. Pero entonces supo que ibas a por él. Quizá has sido arrestado recientemente por asalto, por perturbar la paz o por posesión de armas. Y ni siquiera la policía cree tu historia. ¿No te creen? Cuando les dices lo que las víctimas son en realidad. O cuando les cuentas por qué las atacaste. Quieren encerrarte en una celda o en un manicomio. Donde ellos y otras cosas te tengan a su alcance. ¿Te suena? Entonces escucha esto. Porque probablemente será el mayor consuelo que hayas tenido en mucho tiempo. Tienes razón. No estás loco. Hay otros como tú. Nos has encontrado. Lo malo es que si estás cuerdo y tienes razón. Significa que todo eso que has visto. Todo eso que has temido. Es real. Y los monstruos existen.